Los héroes de Mónico Pino me están diciendo que tenemos ya, ¿no? Tenemos el enlace en vivo con uno de estos mineros. En este momento emocionante para todos los chilenos, para todos los hispanos, para el mundo. Porque es una victoria para todas las personas del mundo. Este es el minero número 21. Su nombre muchos lo conocen y se ha hecho conocido. Johnny Barrios. Según se ha dicho la prensa, había un escándalo porque tenía una esposa y una amante. No sé, ¿me escuchas Johnny? Los mineros de Chile, chi, 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 le, 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 los mineros de Chile. ¿Te escuchas, Lesslie? Yo me voy a... ¿Te escucho perfectamente? ¿Me oyes? Sí. ¿Te escucho perfectamente? Bueno, cuéntame, cuéntame, Johnny. Bueno, Lesslie, quiero que sepas que estoy muy feliz. Sí. Pero tiene que solo salir un día para saludar a todo el mundo, darle las gracias a nuestro presidente, a todos. Pero yo me regreso al refugio de la mina. Pero como va a regresar, se acaba de salir después del esfuerzo que ha hecho todo su país. Claro. No te das cuenta que tengo aquí, afuera, ahora mismo, el problema más grande del mundo. Me están esperando dos mujeres. Ya, claro. Mi esposa, Marta Salinas, que como siempre, si no la hacen entrada, gracias a la Salinas. Y ella, imagínate, si no me puedo, si yo no me puedo encontrar, hasta abajo de la tierra, no me puedo ni esconder. Ya. Me encuentro a donde quiera. Y también me espera la otra mujer. Sí, la querida, ¿no? No, la querida no. Yo la quiero todavía. Ya. Ella se llama Susana. Susana. Pero con todo ese rollo, ¿tú crees que tenga sentido quedarme acá arriba? Pues no. Allá abajo estaría mejor. Todos los hombres no pasan la vida a buscar en un hueco. Es cierto. Pues allá abajo tengo mil nueve huecos, oscuritos, como me gustan a mí. Casi muero. Además, voy a estar a 700 metros bajo tierra, alejado de todos estos problemas aquí arriba. 700 metros. ¿Cuánto es eso en pies? Bueno, en cuanto a los pies tengo que decirte que me vuelvo un poco mal por la humedad. Ya. En vez de hongo ya tengo como champiñones. Alessi, yo soy experto en eso. 700 metros son como... Como 1.300 pies nomás. Como 1.300 pies nomás. 2.300 pies nomás. 2.300 pies nomás. Perdón, estoy un poco aturdido todavía. Claro, me imagino, sí. Pero, Alessi, no hay nada mejor... Estoy feliz, estoy feliz. No hay nada mejor que el amor aquí arriba en la tierra. Además, esta allá abajo tiene sus ventajas. No hay policía, no tengo que pagar la renta, ni la pensión o la alimenticia de mis niños. No tengo que ir al trabajo, porque ya estoy aquí en el trabajo. La gente dice que el centro de la tierra está la lava, la lava, la lava. Ella lava, plancha, tenga la propista estiradita y estiradita. No dicen que el paraíso está aquí arriba, pero no. El paraíso está aquí abajo. Allá me voy, me voy. ¡Ay, Johnny, te voy a matar Susana! ¡Te lo dije, señores! ¡No me quites que lo voy a matar! ¡No me quites que lo voy a matar! ¡No me quites que lo voy a matar! ¡No me quites Susana! Bueno, muchas gracias, Johnny, gracias, Johnny, gracias, gracias, muchas gracias, Johnny. ¡Muchas gracias, Johnny! Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny.